Elementos pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal a cargo del ingeniero Jesús Antonio Gómez Rodríguez atienden los llamados de la población cabeña realizando de manera continua operativos para retirar vehículos chatarra que obstruyan la vía pública. El objetivo de estos operativos es mantener libres las vialidades en las colonias populares para que de esta manera la ciudadanía pueda transitar con su vehículo o a pie con mayor facilidad. A su vez, como consecuencia positiva de estas acciones, se disminuyen posibles escondites de personas con comportamientos antisociales que puedan causar molestias a la población. Durante el pasado mes de julio, el personal de seguridad pública realizó ocho operativos en el municipio de Los Cabos, arrojando como resultado 33 notificaciones para el ciudadano para que retire su vehículo, una llamada de atención, tres vehículos remitidos al corralón y una infracción por infringir el reglamento de tránsito. Para finalizar, se le recuerda a la ciudadanía conducir con responsabilidad, no manipular el teléfono mientras conducen y no ignorar los semáforos en rojo. Estas recomendaciones no son solo para evitar ser sancionados por la autoridad correspondiente, sino para prevenir accidentes o posibles víctimas. Se le recuerda que la seguridad, así como la prevención, es tarea de todas y de todos.